Buenas tardes. Por ser una gría con una capacidad de solución maristera, como lo muestra en la década de los años 90, eran aproximadamente en torno a unos 2.170 mariscadores y mariscadoras censados. Hoy se encuentra muy mermado este colectivo de mariscadores a consecuencia de la grave contaminación. Una contaminación provocada a causa de cientos de vertidos incontrolados, tanto de origen urbano como industrial. Empresas como el Matadero Fricosa, fábrica de aceite Esfunges, fábrica de fertilizantes Cross, jabones Latoja, etc. Que durante más de 30 años tuvieron como destino final nuestra ría. Tras muchos años de lucha por parte de la plataforma en defensa de la ría de Urgo, como por parte de la cofradía de pescadores de Acoruña, la cual yo en calidad de patrón mayor en la actualidad represento. Nos dimos en la obligación de traer en el pasado el problema aquí, a esta Cámara Europea, a denunciar la falta de voluntad de los gobiernos locales, autonómico y el propio gobierno de España, tenían a la hora de asignar un grave problema socioeconómico y medioambiental. Esta denuncia se basaba fundamentalmente en los siguientes aspectos. La normativa marca europea sobre la calidad de aguas de baño, la cual fue mejorada notablemente tras realizar distintas obras de recogida de aguas residuales y enviadas a través de bombeos a la estación depuradora de Benz, que entró en pleno funcionamiento en el año 2015, en donde se realiza la depuración y emisión de las aguas ya tratadas al mar. La normativa marca europea sobre la calidad de las aguas para la cría de moluscos, como acabo de mencionar anteriormente, la cantidad de las aguas, la calidad de las aguas fue mejorada, pero no implica con esto también que se solucionara el problema en la relación causa-efecto que los cientos de vertidos incontrolados provocaron en nuestra ría, en la que más de 300.000 metros cúbicos de lodos contaminantes están depositados a lo largo de los fondos marinos. A consecuencia de los restos orgánicos y químicos de los vertidos que arrastran. En el mismo informe se aprobó en esta Cámara, tras la visita realizada en el año 2013 por la Comisión de Investigación por Ustedes Aprobadas, se instaba al Gobierno de España a que no escatimara costes ni tiempo para realizar cuanto antes una regeneración integral de la ría del Burgo, por la grave situación en la que ésta se encuentra. Si bien es cierto que por parte del Gobierno de España se elaboró un proyecto de regeneración integral de la ría del Burgo, también lo es que pasan ya más de cinco años desde que sus señorías instalan al Gobierno español a realizar lo antes posible las obras necesarias para realizar cuanto antes la regeneración de los fondos marinos de la ría. Y a pesar de eso, hoy día dicho proyecto aún está sin terminar y con vistas a que no se apruebe ni a corto ni a medio plazo para que pueda ser aprobado y licitado por parte del Gobierno de España y así poder realizar todas las obras necesarias para que nuestra ría por fin se encuentre libre de todos estos lodos contaminantes que afectan a la fauna, a la flora, los mariscadores y mariscadoras y al resto de la población que deseamos poder disfrutar de un medio ambiente limpio y saludable. Recordar que en el año 2012, por desgracia, un chico de mediana edad falleció atrapado en estos lodos al no poder salir de ellos y morir ahogado cuando subió la marea. Por todo lo expuesto y por la falta de voluntad política del Gobierno español y autonómico, a la hora de solucionar el problema es por lo que nos vimos obligados a traerlo de nuevo aquí para que si sus señorías lo estiman oportuno, y así lo esperamos los más de 400.000 habitantes del área metropolitana coruñesa, se vuelva a abrir el informe por ustedes redactado y aprobado e investigar la causa por la que desde el Estado español se ignora dicho informe y no se lleva a cabo para recuperar medioambientalmente y lo antes posible este espacio natural. Muchísimas gracias, señor Canos Entonado. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a la Comisión por darnos la oportunidad de volver a intervenir en esta Cámara, a la Plataforma por la Defensa de Arriba de Vigo. Y queremos exponer, como se van a ir apareciendo en las diapositivas, para conocimiento de todos los presentes, la distribución de la población en la ría de Vigo, que es sobre 410.800 habitantes, y que están como Vigo, como principal ciudad, en torno a los 300.000, redonde a la 29.000, Cangas 26.000, Moaña 19.400, Nigrán 17.700, Bayona 12.100, Sotomayor 7.000, Zilaboa 6.000. En la segunda diapositiva queremos mostrar los puntos más importantes, como bien se dice ahí, los puntos más importantes de los vertidos en toda la ría, que no son los únicos, queremos dejarlo claro, que no son los únicos, pero son los más importantes. En la tercera diapositiva van a ir subiendo fotografías de diversos puntos de vertido, que tampoco son la totalidad, son algunos de los que se están produciendo aún en la actualidad. Y si los comparamos, porque nosotros como plataforma, si los comparamos con fotografías de hace 10 años, siguen siendo exactamente los mismos, hoy que hace 10 años. Por lo tanto, las medidas que se han tomado, que se han propuesto desde la comisión de peticiones, tampoco han sido llevadas a cabo eficientemente. Por lo tanto, siguen habiendo problemas en lo que es la calidad del agua en la ría de Vigo. Calidad del agua de la que han dependido a lo largo de la historia unas 15.000 puestos de trabajo entre mariscadores y pescadores, que se han reducido en gran medida como consecuencia del cambio y de la calidad de las aguas. En la cuarta diapositiva veremos que efectivamente se ha construido una nueva depuradora en Vigo que en principio tiene una capacidad, eso se nos dice, para 800.000 habitantes cuando la ciudad de Vigo pues anda alrededor de los 300.000. Bien. El problema es que cuando se diseñó esta depuradora no se ha tenido en cuenta lo que hay antes de la depuradora. Es decir, las canalizaciones que llevan el agua a la depuradora. Y no se ha tenido en cuenta a pesar de que esta plataforma, este colectivo, han dicho por pasiva y por activa a todas las administraciones implicadas de que era un problema que no habría depuradora alguna que fuese capaz de depurar todas las aguas. ¿Por qué? Porque no cuentan con tuberías separadas para el agua de la lluvia y las aguas sucias de las fecales. Es decir, que ahora mismo cuando llueve y aún sin llover hay infinidad, infinidad de ríos subterráneos y ríos que antes salían a la ría al aire libre y hoy están metidos en esas tuberías. Por lo tanto, no hay depuradora por mucho que se quiera decir no hay depuradora que sea capaz de depurar todo eso. Y es más, esta depuradora tiene una capacidad de entrada de agua de 12 metros cúbicos segundos. Tiene un caudal de entrada medio de 2,6 metros cúbicos segundos. Sin embargo, tiene un emisario que luego de depurar el agua debería mandarla al centro de la ría que tiene única y exclusivamente una capacidad de evacuación de 8 metros cúbicos segundos. Es decir, ¿qué le van a hacer en caso de que la depuradora fuera capaz de depurar 12 metros cúbicos? ¿Qué le iban a hacer a esos 4, entre 8 y los 12? ¿Qué le iban a hacer? Segundo, y por último, a este respecto, decir que cuando llueve el agua que entra en las tuberías se multiplica entre 20 y 60 veces de caudal normal. Es decir, que los 12 metros cúbicos estos se podrían convertir en 80, 60, dependiendo de la cantidad de agua o más. Esto lo decimos para que ustedes tengan en cuenta todos estos aspectos. En la siguiente diapositiva queremos hacer hincapié en cómo están los pozos de bombeo. Es decir, los pozos de bombeo estos son unos pozos que se bombean el agua hacia la depuradora y que a lo largo de la costa de Vigo tienen 5 y esos abren cuando hay mucha agua que no se abran las compuertas y se vierte directamente al mar. Y ya en la tercera, en la siguiente diapositiva porque el tiempo es a premia, verán el impacto social que supone para el medio natural todos estos vertidos. Ahí van pasando para que tengan una idea que se podría poner infinidad de documentos de este estilo y que viéndolo y conociéndolo nos daría mucho dolor de cabeza. Y ya en la penúltima diapositiva queremos hacer un llamamiento a todos porque la ría de Vigo todo eso que ven ahí todas esas fotografías es la biodiversidad que hay en la ría de Vigo una parte y que para conservar todo eso tendremos que depurar todas las aguas en condiciones si no todo eso desaparecerá. Y ya la última queríamos hacer un llamado que es en la plataforma queríamos hacer un llamado y explicarles que nosotros como plataforma nos implicamos mucho en la preservación de la ría y simplemente pedimos y esperamos de sus señorías que tengan la misma implicación y exijan al reino de España y a las administraciones correspondientes que cumplan con la directiva Marco del Agro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora estamos ansiosos por escuchar lo que tiene que decir la Comisión Europea el señor Fernández Gómez. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias señora Presidente. La Comisión ha tomado buena nota y agradece a los peticionarios la exposición que han hecho aquí. Analizaremos esta información y cualquier otra información que tengan a bien remitirnos para verificar si sigue persistiendo alguna infracción a las obligaciones que incumben al reino de España en virtud de la legislación de la Unión Europea. Y la Comisión queda a la disposición de este comité para facilitarles cualquier nueva comunicación al respecto si así lo está conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora tienen la palabra los eurodiputados. Ana Miranda en primer lugar. Adelante. Muchas gracias Presidenta. Es hoy un día importante para las reyes galegas después de que en 2013 esta Comisión realizase una misión directamente allí a nuestro país y por eso quiero empezar agradeciendo a todos los que apoyaron esta petición que se reabriera en la Comisión de Peticiones y además que se tomase esta decisión en el mes de noviembre para que los peticionarios pudieran estar aquí en la reapertura de un informe muy importante sobre las reyes galegas que insisto pues tuvo una gran repercusión en mi país y quiero además saludar especialmente una persona que está hoy aquí que es David Long que era el secretario o jefe de unidad en aquel momento y que también estuvo pues acompañándonos y es justo recordar el trabajo de esta comisión y de todos los equipos en un problema que preocupa a miles de ciudadanos de mi país en este informe que aquí lo tengo aquí en la mano este fue el informe final y participamos también varios miembros acompañando a los señores Bulán Wilström y Tatiana Zanoca que fueron los ponentes del informe pues en este informe se realizaron una serie de recomendaciones muy importantes para acometer el saneamiento de las reyes centradas en garantizar el apoyo financiero necesario que permitiera dar prioridad a proyectos destinados a limpieza y saneamiento considero que es imprescindible que traslademos a la ciudadanía galega y a los peticionarios a quien hoy quiero sobre todo saludar y dar la bienvenida porque hemos estado trabajando todos estos años juntos desde el 2013 ellos han mandado informaciones en 2015 en 2016 en 2017 en 2018 ha habido realmente una preocupación porque no se completaron los trabajos y es muy importante que hoy tratemos aquí qué sugerencias se han cumplido y cuáles no se han cumplido precisamente porque buena parte de las recomendaciones de este informe no se han llevado a cabo consideramos imprescindible realizar hoy este balance en estos años no hubo suficientes inversiones del Estado ni tampoco del gobierno gallego en todas las rías gallegas para cumplir y acometer un sanamiento integral en especial en las rías de Doburgo en A Coruña y de Vigo es un dato objetivo que el sanamiento integral del sistema litoral galego es un elemento básico e imprescindible para su conservación medioambiental y su desarrollo económico especialmente en los sectores pesquero y marisqueo de tanto peso en nuestro país pero lamentablemente en estos cinco años transcurridos desde nuestra visita como miembros de esta comisión hemos visto como el empleo en alguna de las zonas se ha reducido precisamente porque las rías no estaban saneadas si bien es cierto que en el caso de Vigo se ha llevado a cabo una de las acciones contempladas en las recomendaciones como es la construcción de la nueva estación depuradora siguen persistiendo estos problemas justamente al final de Beira Mar los estemos viendo en el caso de julio juntos con los peticionarios y además en el caso de la ría do Burgo los problemas persisten y tenemos ahora una segunda oportunidad también con un cambio de gobierno porque desde luego el anterior no ha hecho nada de forma seria y eficaz de retirar los lodos y de mejorar la calidad del agua de esta ría no podemos olvidar que están en riesgo también los nuevos fondos estructurales que los estamos negociando en este Parlamento y no podemos olvidar y la Comisión lo sabe bien que hay un procedimiento abierto por saneamiento contra el Estado Español precisamente por algunos de estos casos por lo tanto nosotros desde el grupo Verdesal en el que está integrado el BNGA que ha sido el promotor de que se abra nuevamente este informe queremos agradecer muchísimo a los miembros que lo apoyaron porque han sido todos los grupos menos uno lamentablemente el mismo grupo que además en su momento se opuso al informe pero independientemente de eso creemos que esta es una oportunidad de reabrir en un momento político distinto también y que nos parece importante escuchar a los peticionarios ellos han venido aquí porque hay una frustración porque después de enviar la misión de la Pathfinding Mission a las rías galegas han visto que han pasado cinco años y no se han cumplido las recomendaciones ninguna de ellas ninguna de ellas o casi ninguna por no decir cero y por lo tanto en base al cumplimiento de la directiva Marco del Agua creemos que debemos de hacer un seguimiento en los meses que quedan de legislatura y por supuesto después de esta situación para exigir que se drague la ría do Burgo para exigir que se acabe el saneamiento integral en la ría de Vigo y para exigirle al Estado miembro que se cumpla la directiva Marco del Agua me gustaría después realizar unas consideraciones después de que hablen otros miembros si hay tiempo un poco más detalladas en el caso de que hubiese tiempo muchísimas gracias muchas gracias señor Blanco adelante muchas gracias presidenta benditos os paisanos de Galicia bienvenidos a las personas de Galicia que hoy nos acompañan efectivamente aunque yo no era miembro en aquel momento del Parlamento Europeo en el año 2013 y tras una misión se hizo un informe que contenía una serie de recomendaciones he tenido la oportunidad de leerlas con detenimiento relativas a Vigo relativas también a Reganosa en Ferrol que no se ha citado hoy no están aquí pero también estaban contenidas en el mismo informe y relativas a la ría coruñesa de Obur y cinco años después un proyecto de esta envergadura no se cambia de un día para otro porque incluso la regeneración aunque se hubieran hecho todas las actuaciones no se hace de un día para otro podemos decir que nos encontramos con luces y con sombras en relación con Vigo si bien no se logró cumplir el plazo previsto para la puesta en marcha de la depuradora que establecía que entrarían en funcionamiento el 31 de diciembre del 2015 esta hoy es una realidad desde abril del año pasado y como se ha dicho gracias también a la financiación europea de fondos europeos cuenta con una planta capaz de tratar las aguas residuales de una población de hasta 800.000 habitantes equivalentes y que podrá evitar los vertidos directos a la ría durante los episodios de fuertes lluvias yo escuchaba el portavoz de la plataforma bueno hizo algunas consideraciones técnicas no sé si porque es un experto yo soy más modesto y por tanto no puedo hacer consideraciones técnicas pero entiendo que los que hicieron y planificaron una obra de esta embargadura bastante de bastante presupuesto que lo hicieron con todas las características técnicas y adecuadas al reto al que tenían que enfrentarse no sé si usted puede aportar alguna consideración técnica complementaria desde su experiencia o desde sus conocimientos técnicos pero bueno estaría bien que si es así pues que se lo hiciese llegar al 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 ministerio porque en todo caso reitero una actuación de este tiempo tiene su envergadura en relación con Reganosa que aunque no se ha comentado yo tengo la obligación de citarlo porque el informe al que hacemos mención también hablaba de Reganosa las recomendaciones insisten en la necesidad insistían en la necesidad de un diálogo regular y fluido con la sociedad civil y con las autoridades competentes la transparencia y el monitoreo de sus actividades cinco años después cabe decir que Reganosa publica un informe anual en su página de internet sobre entre otros aspectos el desempeño ambiental y social de la planta de la planta publica una declaración ambiental anual de acuerdo con el estándar europeo EMAS y mantiene reuniones informativas con asociaciones y colectivos de la zona además también ha promovido iniciativas ambientales entre ellas un convenio en 2018 para la regeneración de Vivalvos en la Ensenada de Santa Lucía suscrito con los mariscadores de Ferrol y Barallón en lo referente a la ría de Oburgo siguen siendo necesarios esfuerzos serios para poner remedio a la degradación de la RIN no puedo estar más de acuerdo con este planteamiento y tras algún tiempo de parálisis el cambio que entre gobierno que se ha propiciado en España y la presentación de los nuevos presupuestos generales hago votos para que se acrueben porque si no hay presupuestos y no están consignados los presupuestos perdón si no están antes no estaba consignado nada por lo tanto por lo tanto si no se aprueban los presupuestos querida Ana Miranda yo te he respetado tienes siempre como quieres ser siempre protagonista tienes la cuestión de interrumpir a los demás yo también trabajo también trabajo cuando pagamos una evaluación de trabajo podemos ver porque entre otras cosas teño más presencia tiene nuestro parlamento y yo creo que necesito intervenir en este caso perdón me parece que no es que perdón 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 por favor Gracias por ver el video. Si he hecho una alusión es porque me estaban interrumpiendo. Usted me debería haber amparado en lugar de recriminar mi actitud. Gracias. Tras años de parálisis, insisto, el cambio de gobierno de España y la presentación de los nuevos presupuestos generales y las reuniones mantenidas precisamente la semana pasada, con el secretario de Estado de Medio Ambiente en Galicia, con las administraciones implicadas, permiten empezar a pensar en una solución al problema de la RIA. Y esto es así porque desde que la misión visitó la RIA hasta hoy no se ha licitado el proyecto del dragado general de la RIA. El nuevo gobierno ha empezado a dar pasos. No solo ha consignado los presupuestos 8 millones de euros, sino que en la reunión de la semana pasada se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de reasignar 24 millones de euros de fondos comunitarios para cofinanciar las actuaciones del dragado. Si estamos hablando de reasignar 24 más, además de los 8 que están en los presupuestos, que están por ciento pendientes de ser aprobados. Si esto es así, el gobierno ha anunciado su intención de licitar y adjudicar ya estas actuaciones para que la RIA esté saneada en el año 2020. Eso ha sido el compromiso del gobierno. Ahora sí que hay una puerta abierta a una solución definitiva para la RIA. Gracias. 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 Siguiente. No comparto esa visión tan negativa. Yo, por lo contrario, tengo una visión más bien positiva. Creo que eran cosas pendientes. Unas... El saneamiento de las aguas, que es una cosa que se improvise y se haga en pocos años. Son, lamentablemente, obras que llevan mucho tiempo hacer, pero no ha habido parálisis ninguno por parte de la Administración, ni de la Administración autonómica. La Sucristo de la Administración autonómica tiene un clarísimo compromiso, como también la Administración central y me refiero a los pasos dados en estos años, por ejemplo, con los de de Burgos. Y que todavía no hemos culminado lo de los dragados de los lobos. Todavía no. Pero sin embargo, los avances son evidentes, están ahí y también en general en los que se revieren las acuerdos de la Administración. Gracias. 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 Gracias, presidenta. Efectivamente, yo creo que todas las Administraciones, y en especial la Junta, ha marcado desde años atrás, por parte de todos los gobiernos, un compromiso claro con la mejora y la conservación de la calidad del agua. Y, de hecho, está contribuyendo de manera eficaz al saneamiento de todas las aguas con inversiones en todos los sentidos, que ha supuesto que en el año 2009 un 67% de las aguas no estaban claras, y ahora ya llegamos a más de un 75% de las aguas están en buenas condiciones. Por lo tanto, ha habido una mejora desde el 2009 a día de hoy de más de 10 puntos en mejora de la calidad de las aguas. En relación a la realidad de Burgo, un poco lo mismo que ha dicho mi compañero Millán, ha sido una inversión de más de 200 millones de euros entre fondos comunitarios y participando todas las Administraciones, el Estado, la Junta y los distintos ayuntamientos, y que apastecera, también lo ha dicho Pepe Blanco, a más de 800.000 habitantes y que, por lo tanto, vamos en el buen camino. Por lo tanto, un balance positivo de la ría de Vigo y de todo lo que han hecho las Administraciones. De hecho, la Comisión apunta que no se hace seguimiento porque se están cumpliendo las directivas comunitarias en relación a este tema de la información que nos ha proporcionado la Comisión. Bueno, en lo que es la ría de Burgo, hablaba antes de la de Vigo, la de Burgo, efectivamente se han hecho muchas cosas, no ha habido parálisis, lo ha dicho también Paco, la ampliación del edad de Benz y de Emisario, se han hecho toda la red de colectores generales, se han hecho también, se han invertido más de 100 millones para todo el tema de saneamientos, queda por hacer, pero que no ha habido en ningún caso inactividad. Por lo tanto, yo el balance que hago es positivo, ha habido un compromiso sin ninguna duda de las Administraciones y como se ha dicho aquí, el día 15 de este mes, hubo una reunión entre el Ministerio de Transición Ecológica y también la Junta y los distintos ayuntamientos para que fondos que iban a Santiago queden en el propio país y se pueda hacer esta inversión de 46 millones de euros para poder solventar este tema. Por lo tanto, la misión dio frutos, los gobiernos están implicados, no es un tema político. Si solicitamos este tema, lo hacemos mal. El medio ambiente de todos, ni de Ana Miranda, ni de Pepe Blanco, ni de Paco Millán, ni mío. Utilizar un tema así porque hay elecciones en mayo para hacer buenos y malos no ayudará a las Rías. Lo que ayuda a las Rías es trabajar cada día con el compromiso que hace la Junta, el Gobierno de España, los ayuntamientos y solicitaría menos política y más trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también gracias por tener su tiempo internacional y honor. Sí, voy a ser muy breve. Simplemente quería intervenir porque quería intervenir respecto a estas comisiones para apoyar las Rías Galegas. Pues muy buenas novas porque conseguimos que informe sobre las Rías Galegas que estaba apechado voltea a reabrirse porque la situación no estaba clara. Y sobre todo no estaba clara porque no se cumplieron los objetivos que estaban previstas en las recomendaciones de la visita de 2013. Cinco años después, vénse nos a decir a esta comisión de peticións que costa mucho dragar una Ría. Eso sí sabíamos, pero que no se puede tener cinco años una Ría como a Ría de Burgo así. O alardear de que a Ría de Vigo está totalmente depurada cando vemos que el tratamiento de aguas pluviais es totalmente eficiente. O que acabamos hoxe, gracias a sus peticionarios y evidentemente, pues, ao efeito da insistencia de que se reabrira este informe, podamos aportar novas probas e novas informacións para que se cumpla finalmente o saneamento das nosas Rías, en concreto da Ría de Vigo e da Ría de Burgo. Vimos os intentos do Partido Popular para pechalo. Esto non é novo, xa vendo o informe de 2013, onde quixeron oporse a calquer tipo de recomendación. Eles que non pisan o terreo, que non van a pé de praia a ver o que é un traballo dun mariscador a un mariscador na Ría de Burgo ou na Ría de Vigo, a ver o que significa estar ahí, con eses cheiros que sofrimos moitas veces na zona do Lagares e en outras zonas de praias de Vigo, eles que non saben o que é o terreo atrevense a decir que vimos a politizar a esta Cámara. O Parlamento Europeo que usei vai unha Cámara Política e, polo tanto, temos o direito de defender aos cidadáns e aos peticionarios que levan nada máis e nada menos que dende o 2010, é decir, oito anos, nove anos casi, peleixando por este tema. E polo tanto, nós creemos que é un gran éxito, que grazas a que viu aquí a falar tanto a Plataforma Pola Defensa da Ría de Vigo, CIES, como a Confería da Coruña, hoxe estamos tratando de novo e temos a posibilidad de aportar información para que se cumplan eses objetivos e eses recomendacións. Respeito ao que decía Pepe Blanco do tema de Reganosa, o que pasou é que os peticionarios desa petición nunca se dirigiron de novo a petición, polo tanto, non se sabe se é que está resolto ou non está resolto. Nós obtuvemos durante estes cinco anos correos sistemáticos e reunións continuas coa Plataforma de Vigo e coa Confería da Coruña, porque nos seguían dicindo, é que este é o problema, entón vinde por aquí. E aí estivemos indo e vindo directamente a ter reunións con eles, polo tanto, este é un pouco a conclusión. A presidenta decía, mandaremos cartas, seguiremos mandando cartas até que podamos dar carta blanca ao assunto. Iso hai un prazo, hai algo a que nos podamos ater ou non? Agora a Comisión de Peticións tem que dirixirse ao Goberno Español e ao Goberno da Xunta e tamén ás autoridades locais para ver como está o saneamento realmente a petición e as recomendacións que se fixo dentro do Parlamento Europeo. Iso tarda aproximadamente un mes, co cal. Na Comisión de Marzo, de Peticións de Marzo, teremos xa unha resposta e, en función de iso, seguiremos vendo se nos responden positivamente ou conforme a cumplir o expediente ou se se aportan novas informacións. Respecto ao que decía o señor Blanco, comentando que iba a haber moitas inversións, polo momento, o comprometido nos orfamentos do Estado, no caso do Rio de Burgo, é de un a oito. Polo tanto, non son esos 24 millóns que son de reasignación de fondos comunitarios. Eu, cando me refería e dixen o de oito, é precisamente porque é un dato que obviaba, non para que tampouco se puxera así, pero, bueno, iso non é máis que unha anécdota. O que importa é que o caso segue aberto, grazas á presión, tanto dos peticionarios como do propio Venegal, que conseguimos convencer a todos os grupos políticos, menos o PP, que non sei, pero non se dá convencido nunca de nada, non se dá convencido de que hai ese problema real, de que se molesten en ir ali a Rio de Burgo a meter unha vara e ver o que hai, que se molesten en ver, e, bueno, un pouco por aí, que eu juro un mes e medio dous. Entón, nese mes e medio, se a resposta é positiva, de estar todo ben feito e non hai nada que facer, pensaríase, entendo, e senón, se se di, bueno, aquí siga habendo loros, aquí siga habendo a unha contaminada, que pasaría? Bueno, no caso da Rio de Burgo é evidente que o governo non pode negar unha obviedade, non? É unha obviedade que está aí. E entón, polo tanto, penso que os datos que se enviarán serán objetivos, outra cosa é os compromisos de realización e execución que se fagan. Nestes anos non chegou un millón de euros e só simplemente para estudos. Entón, por agora non hai nada, non hai nada tangible. No caso da Rio de Burgo é un caso diferente, porque unha vez completada a depuradora, o que falta é o tratamento de aguas pluviais e, sobre todo, o que falta é os elementos que son aliviadeiros, que seguen vertendo. Eu mesma estive coa plataforma en defensa FIES en Beira Mar, no verán, e vimos, estaba aberto e vimos como se seguía voltando por ali todo tipo de residuos, non? Entón, non é fácil que se peche inmediatamente, porque para isto tamén estamos deputadas e deputados que seguiremos o asunto, non? E, de efeito, acabamos de falar coa Comisión Europea agora mesmo, comprometéndonos a ter xa unha reunión coa responsables máximos da Dirección General de Medio Ambiente en marzo, aproveitando que vamos a organizar un seminario sobre a Directiva Marco d'Agua, porque este tema para nos é vital, creemos que, ademais, é un tema de país que afecta ríos, as ríes, e entón, organizaremos un seminario en marzo, e, directamente, seguramente, tereis que voltar para os escenarios, para reunirse directamente coa Executivo, e dicir, coa Comisión Europea, para traerlle en mán tamén esa información complementaria que envíen as autoridades. E, ademais, e, ademais, queres algunha aclaración máis de que falou? E, ademais, hai termo que, aí mesmo, e xa que vou dicir, a mi parece o meu tempo de abondo para terles comenzado xa o tema do dragado, e, bueno, en conta con os compañeros da Ría de Vigo, pois supoño que é unha cosa similar, e, certo, é que as cousas de palacio van despacio, como poden decirse, non? Unha obra de tanta envergadura, podemos aceptar que requira certo tempo, pero non tanto como xa vai, e que xa, realmente, da bondo e xa é boa vontade, pois o caso é venha a soñerse máis a obra, e, como se decirse, pico e pala e venha para diante, e, sobre todo o problema, que vai a beneficiarnos a todos, a nós como profesionais do tema do mar, aos que a día de hoxe quedan, aos pouquinhos, diría, os que quedan, a contas dos casos que houbo, e, unha vez afrontado o tema este, nos estamos plenamente convencidos de que os postos de traballo poderán se incrementar en un número moi importante. Penso que iso tamén é algo a tener en conta. Como valora a intervención do eurodictado Millán Mon, que vinho a decir que sí que faltaban cousas por facer na ría do Burgo, en canto ao informe do 2013, pero que non estaba cousa tan máis que fixeranse cousas, e que era incluso facer má lectura positiva do feito a cada hora? Bueno, iso é algo, eu diría que un poquinho, un poquinho subjetivo, non? Que houbo cousas positivas, sí, talvez só faltaria que non as ho haber habido en tanto tempo, non? Que sí que se fixeron cousas, millóns en canto á canalización, depuración de augas, recolhida, estacións de bombeo, conduccións á nova depuradora, etc, etc. Creo que tanques de tormentas era unha cousa máis, se non está rematado estará a pique de se rematar. Pero iso tamo falando dun tempo para esta parte. Pero aquí tamo falando dun dano que está feito dende hai moito tempo atrás, e que o que tamo pedindo que se solucione. Que o día de hoxe xa fixeron moitas obras. É normal que o teñen que facer. É lógico, ou parece lógico, o primeiro, evitar que xigan os verquidos, porque senón non teria razón ninguna se os vertidos persistían, dragar e limpar a ría e nem facer nada. Se se estuvera vertendo, ao ritmo que se vertía aí, pois, dúas, tres ou catro décadas. Como iso xa non pasa, agora está resolto o tema este, ou casi resolto, o tema das canalizacións, depuracións e demais. Agora é o momento de limpar aquelo que está aquí, o tema este dos lodos e demais, que está aí enterrado no fondo da ría, dende hai tanto tempo. Para restablecer, digamos, entre comillas un pouquinho, o que era a forma natural da ría en outros tempos. Saíu, pero houve un momento no que parecía que nos íbamos en outra casa, sen o informe pechado. Bueno, sí, sempre cabe esa posibilidad, non? Pero o certo é que hai moito que agradecer a presidenta da comisión, que non sei, realmente non sei a que grupo pertenece, ni tampouco que teñe relevante, o que sí pareciume foi unha decisión moi razonable, moi ecuánime, non? Porque aquí estaba escoitando, estaba escoitando que daban datos de que efectivamente que a calidade das aguas, que outros que cumplían, que sí, que non, que as diretrizes europeas. Pero seguramente con que non cumplen as diretrizes europeas, é que a ría este como este chea de lodos, no caso da nosa. No caso da nosa, de números tampouco contendo, non son técnicos en esa materia, non? Pero penso que queremos, con boa vontade por todas as partes, seria fácilmente constatable, se unha depuradora que dín que ten unha capacidade pa non sei canto, se ten unha capacidade de tragar, de cen, pero se por bota ten unha capacidade de evacuar de 25, está claro que en calquera momento vai a provocar un desbordamiento. Iso non, creo que fagaba a texer Einstein, ni moito menos, para deducir. As guiñas. Moitas grazas. ...quizás queda así un pouco no aire, queda un pouco en el aire, el seguimiento que se va a hacer. Nosotros esperamos que el seguimiento sea efectivo, real y profundo, e que podan comprobar que lo que nosotros estamos dicendo, é cierto. E que tamén estamos seguros, e que é a información que le facilitan desde as administraciónes en España aquí, colocada, autonómica e centrada. Non se adapta á realidad. Por que? Porque só se centra en esto, como pudisteis comprobar, en la depuradora de Lagares Nueva. E nosotros non hemos dito nunca que a depuradora nueva de Lagares estuviese máis. Non le hemos dito nunca. Nosotros lo que dicimos é, oiga, esa depuradora, se le mete todo o que pode venir por as tuberías da alcantarillada, esa depuradora non é capaz de depurar todo. E non só non é capaz, senón que non ten forma humana, ni técnica, para impulsar toda a cantidad de agua que entra por os colectores de margen de ría e os de Lagares. A logo, por o colector de evacuación ao centro da ría, non sale. Porque só poden salir por aí 8 metros cúbicos segundos. E a depuradora pode trabajar hasta un máximo de entrada de 12 metros cúbicos segundos. Por tanto, hai 4 metros cúbicos que poden entrar na depuradora e non poden salir por o emisario submarino. Tendría que volver ao río Lagares ou non deixarla entrar. Con lo cual, abran as compuertas nas distintas estaciones de bombeo que hai ao longo da costa de Vigo e sale directamente ao mar. Sen ningún tratamento. É iso é o que teñen que entender. Deberían entender que é o que está pasando. E é o que dicíamos, se non se acepta que hai un problema, é moi difícil, prácticamente, que se busque unha solución. É prácticamente imposible. É usted optimista en cuanto a que este día de hoxe poda marcar un antes e un después? Non, a ver, somos parcialmente optimistas. Agora vamos a esperar a ver hasta onde pode llegar. Nosotros vamos a seguir insistindo. Eso tamén se lo hemos demostrado ao longo do tempo e vamos a seguir insistindo hasta que consigamos que o saneamento da ría sea total. É un conhecimento deste informe que fixou unha entidade ecológica de a bacteria de coli no cauce do río Lagares, non é un queira? A ver, hai varios análises e informes que hai un problema añadido, pero é ese en general. É un general que hai determinados residuos que as depurador non son capaces de tratar normalmente. Os medios que hai actualmente non son capaces de tratar. Vale. E generalmente son procedentes de... De medicamentos. De medicamentos, de hospitales, de casas, de fábricas que están portando... Entón, hai unha serie... De herbicidas. Nos non queremos alterar moito tema porque sabemos tamén que se está investigando. Pero os científicos, nos temos a colaboración de científicos das distintas entidades de vivo, tanto do Instituto de Investigación Marinas, da Universidade, do Oceanográfico... A ver, levamos moitos anos colaborando e, cando tal, pedimos a súa opinión e os seus informes e sabemos, efectivamente, e eles non o teñen dito, que isto, de momento, non hai posibilidade de que unha depuradora o elimine. E teñen o dito. Está incrementándose. Que pode ser un peligro o día da mañana. Este é realidade. Entón, o ocultalo, se fixo toda a vida e non se buscan as solucións. Entón, nosotros, xa estamos por a labor de que, mira, as cousas hai que decidas para que se sepan e se empecen a buscar solucións definitivas. E que, se non, estamos... Eu recordo que toda a vida recoña que non se pode dicir, porque se se dice pode haber problemas por aquí, que pode haber problemas... E así vale. Entón, coñemos a merda con perdón, barremosla para debaixo da alfombra e a mí xa non se mira. E logo, cando levantemos a alfombra, resulta que, en vez de outra cosa, pode ser merda. Con perdón da palabra. Claro, o que dice, por exemplo, o alcalde de Vigo, no? Dice que tenemos la ciudad mejor saneada de todo eso. Bueno, está privén, o que está facendo a reforma, todo eso está metendo separación de aguas privales e regalas. Pero, o momento, o momento de chagar o coletor de más senderría, solo hai un coletor de que me sirve que vaya separada hasta ali, se despois ali se mezclan nos pozos de tormenta, nos bombeos, se mezcla todo o chocolate e cada chuvia. Se choven 100 litros por metro cuadrado, a consumado as aguas negras diarias que son sempre o mismo caudal, exceto que aumenten os habitantes, eso se multiplica, entón, o non dar abasto a estación de bombeos abren os aliviaderos de todas as estacións de bombeo. Entón, eso non chega a depuradora, a depuradora pode ser maravillosa, pero se non chega ela, non fichamos nada. Vale.